Ay, despacito. Señor Secretario, estamos transmitiendo en vivo para ABC Noticias. ¿Cuál es su impresión? ¿Funcionan los vehículos ecológicos o no? Estamos probándolos. Este es un vehículo, digamos, prototípico. Es decir, tenemos que revisar la norma técnica que cumpla con los elementos de seguridad, con los elementos de velocidad. Por ejemplo, ahorita estamos viendo a ver cómo se siente y por supuesto que hay que hacer todavía las pruebas necesarias con el equipo técnico para revisar todos los temas relacionados con la parte de estabilidad y seguridad vial. Hay mucho que hacer en el transporte. ¿Lo está haciendo el gobierno del Estado de México? Sí, así es. Estamos trabajando muy fuerte con la prioridad que el gobernador del Estado le ha dado a la jerarquía de la movilidad. Es parte de los compromisos con la Agenda 2030 y en ese sentido, pues, empezar por trabajar por los temas peatonales, los temas de ciclismo, cambiar motocicletas por bicicletas o motocicletas, como en este caso, que son eléctricas, que se está buscando justamente evitar o disminuir las emisiones de contaminación. La conciencia ecológica también es muy importante, señor Secretario, y también la cultura de la prevención a través de las videocámaras. ¿Eso cómo lo está haciendo la Secretaría de Movilidad? Vamos a ver, estamos haciendo ahorita cosas muy importantes en materia de seguridad, sobre todo de coordinación. Nosotros lo que hacemos es vigilar toda la parte que tiene que ver con la no invasión de rutas, el cuidado con los derroteros, el tema del enrolamiento de las unidades, el trabajo ordenado en materia de regularización, y eso justamente es lo que cuyos avances vamos a estar observando cada vez más, porque la participación de los transportistas ha sido determinante, muy entusiasta y con mucho ánimo. ¿Algo que agregar a estos micrófonos de ABC en Omnibus? A todos nuestros amigos de Catepeca que se sumen a la política pública del gobernador y del presidente municipal para la regularización, el ordenamiento que trae como resultado certeza jurídica y certeza laboral, que es muy importante. Pues muy amable y a ver cuándo nos invita ABC Noticias a pasear en su vehículo. Gracias. Sale, adelante, adelante.